Música Hace 10 años, Salvador Loa descubrió que tenía la habilidad de arreglar automóviles, mientras armaba y desarmaba piezas en búsqueda de una solución a los desperfectos de sus vehículos. Es un trabajo sucio, pero si tienen opciones, si les agrada, no importa que se sucien las manos y todo. Pero sí, es un trabajo bonito. Tomó el patio de su casa para convertirlo en taller mecánico, un condominio del Infonavit Latinos de la delegación Sánchez Tahuada. De acuerdo a datos del Inegi, se reporta que hasta septiembre de 2015, en el país, más de 454 mil personas mayores de 15 años se dedican a la profesión de ser mecánico. Como me gusta desarmar cosas y arreglarlas, de ahí me empecé a... Me empezó a gustar la mecánica porque desarmas y armas y me gusta arreglar las cosas y hacer terceros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!